Es que no me siento yo. Pero hay canciones que envejecen con el tiempo y esta es... Este par que viene a continuación son de esas que han envejecido muy bien, al menos para nosotros. Bienvenidos a 1991. ¡Suscríbete al canal! Las persianas bien cerradas, tú y yo anímicos, y a cada parpadeo he calmado y intentamos dormir. Terapias mal llevadas sin nadie que me diera por dos histéricos. Mis gritos envasados al vacío reventaron al fin. Y ahora coge lo que ha bastante sabiendo de antemano que son los últimos. La noche que el 99 llevó hasta abril, ya no hay. Y antes de seguir el show, y de continuar fingiendo, solo quiero ser espectador. ¡Suscríbete al canal! 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 Ella lo lleva bien, está aliviada, ves, todo acaba de bien. Te deseo, fíjate, mirame de mis manos, ves. No me son de los que están aflojando. Una frase sería el show, bien continuar con yo. Quiero que caminara conmelo, sólo un fin de la noche. Me pregunto qué fue el sol y yo, debe estar bastante enfermo, ¿no puedes? Me doy un buen director, le caen a mil premios Y a medias del viaje hay amigos que no quieras bajar Tengo la conciencia cuando escucho como dices ¿Qué es la fiesta llamada? ¡Vamos! Todas las promesas de mi amor se irán contigo Todas las promesas de mi amor se irán contigo Todas las promesas de mi amor se irán contigo Todas las promesas de mi amor se irán contigo Porque te vas, porque te vas, porque te vas, porque te vas Todas las promesas de mi amor se irán contigo